Hola, estamos aquí en un vídeo de PlanetsFood. Hoy vamos a acabar el Casa Goldwing y si tengo tiempo vamos a empezar el proyecto de conservación de silencio de la vida. Vamos a visitar a los pavos reales comunes. Me han dicho que tenemos que mejorar su bienestar social. Vale, pavos reales. ¿Dónde están? No lo veo. Cebras. Localiza las jornadas de saltadas. Ah, vale. Su panel informativo. En él podrás ver bien de cerca cómo se encuentran. De cerca sí, pero procura no llevarte un dipotazo. Grupo social. Despliega su bienestar social para estudiarlo con más detalle. Mira, se ve claramente que cuentan con espacio suficiente y no están estresados, pero creo que su grupo social no es el adecuado. Veamos qué pasa. Haz clic en la pestaña de socialización en el parque de arriba del panel informativo para ver qué pasa. De acuerdo, como puedes ver, los pavos reales necesitan una población más grande. Para resolver este pequeño problema tendrás que adoptar otros tres pavos reales hembra. Venga, vámonos al mercado de animales. Vale, vamos a ver. Dos agotados. Vale, creo que nos metemos haciendo muy bien. Bueno, le damos y enviaron el pavos reales. Espero que nos los traigan pronto, aunque me temo que ahora son los leopardos de las nieves los que están refunfuñando. Vamos allá para ver qué les pasa. A ver, ¿leopardo de las nieves? No, esto no es. A ver, vamos a seguir llegando. Ah, bien. ¿Sabes? Igual que las personas, los animales pueden sufrir estrés si las cosas no se han hecho como es debido. Ya sabes como cuando ves a alguien tirar un papel al suelo. En este caso, a estos leopardos de las nieves les estresa la falta de privacidad. Puedes disminuir su nivel de estrés, sustituyendo el cristal normal por un espejo translúcido. No es barato, pero el gasto merece la pena, ¿no te parece? Así, los leopardos de las nieves podrán alejarse de la mirada curiosa de los visitantes. Como es natural, si el animal no se encuentra en su idioma original, lo más probable es que pase frío o calor. Como era de esperar, los leopardos de las nieves están pasando calor. Y mira que hace mal tiempo un reino. Disminuiremos la temperatura añadiendo refrigeradores a su hábitat, pero antes vamos a abrir un mapa de carácter y ver cómo es la temperatura del hábitat de los leopardos. Comprobarás que ya teníamos un refrigerador, pero pondremos algunos más para cubrir la mayor parte del hábitat lo más fresco posible. Afortunadamente en este hábitat ya teníamos eléctricidad, pero eso es algo que tendrás que comprobar en el futuro. Para que lo sepas, si hay electricidad en una zona del hábitat, eso es que hay electricidad en todo el hábitat. Vale. Año de tres. O sea... Encontrarás mapas de calor útiles para todo tipo de situaciones. No dudes en explorarlos y aprovecharlos. Una vez añadidos los refrigeradores o los padefactores, la temperatura tardará en ajustarse. Ahora podremos atender el bienestar del terreno de los leopardos. No verás que los leopardos de las nieves quieren nieve y rocas, y eso es justo lo que les vamos a ver. Vale, terreno y quieren hierba larga. Ah, no, es que tienen mucha hierba larga. Quieren nieve. Vamos a ponerle nieve. Mucha hierba larga, vale. No sé lo cambiamos por hierba corta. Con esto habrás aprendido a hacer que los animales estén contentos. Te sugiero que visites al resto de animales del zoo y soluciones cualquier problema en sus hábitats. De este modo aumentarás el bienestar de los animales en todo el zoológico. Y ese bienestar medio es una estadística muy importante. ¿Qué me pareció? Para ver rápidamente cómo se encuentran los animales del zoo, ve en gestión del zoo y entra en la sección de animales. Animales. Como verás, en esta lista aparece el bienestar general de los animales. Estruces, cebras, mucha cosa. Podrán sacudir de inmediato empleando el botón de localización. Me voy a tomar algo mientras compruebas que todos los animales están bien cuidados. Dios mío. Venga, pues hay que buscar las cebras. Cebras, cebras, cebras y giros. Vale, pues cebras. Estimulación. Especie... Cebras. Aquí le podemos colocar... Loarrín cometeros. Y el marcador como en la hierba. O hay otra que tenía. ¿Vola de paz? Vale. Tormos, es que hay un montón de árboles que no les gusta. Pero no, se puede dejar así y no pasa nada. Hierba por todo. Vale, pero aquí hierba larga. Aquí vamos a poner hierba corta. Que si no me da todo. Uy, ahora hay un poco de hierba corta. Añadimos hierba larga. Y un poco más de hierba corta. A ver... A ver... A ver... Llevarla. Hierba corta. Vale. Y a ver las girafas. Vale. A ver las girafas. A ver. A ver. A ver. A ver. No está mal Nada mal Me atrevo a afirmar Que has superado la primera parte de tu entrenamiento Con nota Así que bueno Nos vemos en el siguiente video Adios